En verdad, este es uno de los proyectos más grandes que se viste en nuestro pueblo, ya que volvea el millón de soles. Ojalá que nos permita que se pueda realizar de mejor manera y para beneficio de nuestra población chiquitana. Ya hemos iniciado, como están viendo, fue una excavadora, está haciendo un cargado frontal a la parte alta y los bolquetes se están sacando el material de acá, de nuestra plaza de Arbas. Esperamos, como digo, llegar a buen fin y que este proyecto sirva en beneficio de nuestra población chiquitana, tener un chiquitete más grande. Sin duda que es uno de los proyectos más importantes que realiza su gestión desde que ha tomado el mando prácticamente hace ya más de cuatro años. Este proyecto entiendo que ya tiene bastante tiempo de planificado, entiendo que ha venido trabajándolo a través de gestiones de otras instituciones que puedan apoyar. Más bien quiero saber si el cambio de pavimento también implica el de tuberías. ¿Qué se llama el proyecto? Se gestiona de un año y es toda una secuencia. Primero el perfil, luego la experiencia. Se gestiona de un año para el otro, lo iniciamos el año pasado con los regidores anteriores, a quienes saludo. Dentro del proyecto no estaba...